Y yo quiero ver Las palmitas arriba Goza Sigue, sigue, sigue el sabor Ya me quiero Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Voy a decirte que voy a morir Que si no te tengo yo voy a sufrir Voy a decirte que yo sin tu amor Solo no podría vivir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti Y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti Y tú me haces sufrir Gochita sevillano Goza ¡Gracias! Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Desde que te conocí, yo me enamoré de ti Voy a decirte que voy a morir, que si no te tengo yo voy a sufrir Voy a decirte que yo sin tu amor solo no podría vivir Estoy enamorado de ti y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti y tú me haces sufrir Estoy enamorado de ti y quisiera hacerte feliz Estoy loco, loco por ti y tú me haces sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!